Continuamos con otros temas y concretamente los próximos minutos los vamos a dedicar para promocionar pero también para hablar de un tema que yo creo que a muchos de los que nos ven y nos siguen les puede interesar ahora o quizás en el futuro porque el Ayuntamiento de Mogam desde hace algunos días y nosotros también lo estamos promocionando ya tanto en la tele como en la radio ha presentado unas jornadas para emprendedores que se va a desarrollar del 27 al 29 de noviembre en Arquineguín en horario de tarde estas tres jornadas se van a realizar en el salón de actos del centro de servicios sociales aquí en Arquineguín y la adquisición está abierta desde hace algunos días vamos a saludar al formador que va a encargarse un poco de estar en esta jornada pero ya les adelanto que me ha comentado que las plazas van bien y que hay bastante gente apuntada de todas formas recuerdo que para apuntarse a estas jornadas tienen ustedes que llamar al 928 15 8800 extensión 5162 las compañeras de la agencia de desarrollo local les atenderán para hablar un poco más y hablar también de pues todo este tema saludamos a Marcos de Arma es formador de Impulso 7 que es la empresa que junto al ayuntamiento de Mogam pues desarrolla esta jornada Marcos que tal muy buenas buenas tardes y gracias por acercarte hasta el municipio de Mogam para hablar de esta cuestión que llevas mucho tiempo ya metida en la misma muchas gracias por la invitación bueno te pregunto me lo confirmabas tú antes de empezar sobre todo para que la gente que está empezando a vernos y a escucharnos se dé prisa en llamar porque me contabas que vienes de las compañeras de estar reunidas con las compañeras de la ADL y parece que va por buen camino las inscripciones casi para estar al completo básicamente sobre todo porque una vez más son gratuitas el ayuntamiento de Mogam hace un esfuerzo importante y lo lógico que la gente responda porque si tenemos que pagar este tipo de jornadas tenemos que pagar un dinero y en este caso nos la ponen al servicio efectivamente bueno comentamos un poquito cómo van a ser tres jornadas y qué es lo que vas a vas a impartir en cada una de ellas bien nosotros comenzaremos lo que sería el miércoles día 27 de noviembre en horario de 5 y media a 7 y media vamos a comenzar la primera charla jornada será de cómo iniciar una actividad emprendedora donde trataremos empezaremos con la parte de lo que es los primeros pasos para la puesta en funcionamiento de un negocio de una empresa lo que sería la idea de negocio o lo que es el proyecto digamos de la empresa luego hablaremos acerca del campo de la financiación de dónde obtener financiación en este caso para la empresa y luego nos iremos en casos más concretos para dependiendo si es autónomo o si es empresario lo que sería una sociedad a qué sitios o a qué organismos acudir para tramitar absolutamente toda la alta de la empresa tanto en las administraciones públicas locales como la estatal como en por ejemplo en la seguridad social y demás en esta primera jornada digamos que son los primeros pasos los básicos llevas tiempo vuelvo a repetir trabajando trabajando en ello por cierto también queremos decir que sobre todo estas jornadas van enfocadas a aquellas personas que tengan por lo menos una idea no una idea de emprender que no tenemos esa cultura hay que decirlo marco que te encuentras en el día a día de verdad que siempre nos quejamos de lo mismo la cultura de emprender en españa y en canarias no no es tanta no tiene mucho arraigo no pero además siempre parece que esperamos a ver si nos toca la lotería para realmente llevar a cabo nuestros sueños y en realidad emprender emprender la persona que es emprendedora de por naturaleza no espera a esa situación sino que va a buscarla es más proactivo no y si esperamos a eso me parece a mí que no vamos a quedar sentados en la en la silla no porque las probabilidades son siempre escasas en este aspecto pero si me tuvieras que decir dónde se plantean las principales dificultades está claro una la financiación pero no sé si hay algo más detrás de todo esto para que no haya ese impulso por emprender la burocracia también a la hora de emprender en la empresa y los costes que conlleva la misma también y lo mismo también con el tema de los gastos de seguridad social de los autónomos que es un dinero considerable si votamos y votamos cambian los gobiernos pero en este caso parece que de los autónomos nadie habla y eso que los datos están ahí la pequeña y mediana empresa que la mayoría son autónomos siguen manteniendo el tejido empresarial de este país y generando muchísimo empleo también y prácticamente no se acuerda a nadie de ellos se pasan toda la vida trabajando creando economía viviendo porque es verdad que hay algunos que les va mejor pero nadie se hace multimillonario con una pequeña y mediana empresa y la verdad es que eso quizás también es precisamente lo que ella para atrás mucha gente de marco los aspectos burocráticos los aspectos del que no haya incentivos y los alquileres a lo mejor en los locales y demás también la falta de de sitio donde poder ubicarte también porque la competencia al fin al cabo realmente buena porque al final ayuda que prestes un mejor servicio o busque la manera de sacar un mejor producto también en la competencia en cierta manera es buena que haya competencia y luego está el punto que a mí también me parece fundamental y es que quizás falta también es objetivo en la propia educación en algunas carreras universitarias en esos formación profesional quizás estos si estos últimos quizás son quizás los que más emprenden pero pero no hay esa ese enfoque tampoco a terminar aquí todo el mundo o la administración pública o trabajar para otros muchas personas terminan la carrera y piensan solamente en opositar o en trabajar para otros pero no ven realmente que en el autoempleo es una salida más profesional también en la cual tú puedes gestionar tu propio tiempo también y ser tu propio jefe y más con los tiempos que cambian porque ahora es verdad que estamos pensando en tener una empresa física pero hay otras muchas maneras de también efectivamente también reducen los costes que puedes hoy por hoy se puede trabajar perfectamente desde casa sin necesidad de una ubicación física departado para hombres todavía un porcentaje menor pero verdad que se está empezando a dar nos iba mucho por ese por esa vía ya cada vez más los emprendedores del futuro también sin trabajar sin horarios y desde básicamente casi desde casa de donde haya cualquier conexión a internet puedes perfectamente trabajar así en la zona sur antes que hablaba sobre todas las dificultades están en el alquiler no estamos por estamos unos precios a veces muy prohibitivos el negocio que vayas a montar tiene que ser muy fructífero para poder afrontar precisamente ese gasto si los alquileres son sobre todo en esta zona en el municipio son meramente altos pero bueno esta es la parte complicada la que sabe todo el mundo aquí de lo que se trata es precisamente con esta jornada de animar y de dar esas herramientas no marco vas a intentar pues ayudar en todo lo que se pueda empezando por esa primera jornada efectivamente en la primera jornada lo que partiremos de lo que es la idea en sí de negocio lo que sería el proyecto la viabilidad del proyecto no siempre tiene por qué ser viable desde el primer año evidentemente siempre lo normal es que tarde uno o dos años en ver un poquito los frutos luego todos los que son los trámites para la puesta en marcha y ante organismos oficiales o que a qué organismo dirigirnos para que nos presten ayudas diferentes conferencias agencias de desarrollo local de los propios ayuntamientos etcétera y también otra parte importante será lo que son las obligaciones o responsabilidades en este caso del autónomo o del empresario también esa sería digamos la primera jornada la segunda más que nada lo que buscamos motivar motivación efectivamente motivación porque a veces parece que queremos hacer algo pero parece que nos falta ese empujón es que nos ayuden a realmente a ver las cosas como realmente son pues sería un poco más vamos a basarnos en la parte de la motivación ahí veremos por qué quieres montar la empresa y luego el que te motiva realmente a emprender por ejemplo dentro de ahí haremos lo que es un análisis dafo de lo que son las debilidades amenazas fortalezas y oportunidades para ver si realmente puede encajar tu idea de negocio o no y luego esos factores motivadores para emprender también sería lo que veríamos en esa segunda jornada motivar no pensar precisamente ese mecanismo últimamente también se habla mucho de que todo se puede no hay que estudiar a veces las cosas no muchas veces yo creo que ese aspecto también se cuida poco la gente tiene una idea pero se tira y no hay agua y no queremos decir que a lo mejor como ha pasado en otros casos se tire no haya y luego resulta que si termina dando sus frutos pero es verdad que las cosas hay que estudiarlo siempre con calma no aquí vamos a tratar de motivar desde el punto de vista del realismo de lo que realmente es si puede llegar a ser o no depende en este caso a tus cualidades personales a tu experiencia profesional etcétera no hay nada peor que un tonto motivado sería es así es así estudiar leía algo no sé si no era lo mismo feo no recuerdo bien por eso no quiero no quiero equivocarme pero que muchas veces creemos pero no somos capaces de ver las cosas pues como se debe que es con la con la realidad en la última jornada leo por aquí que son habilidades empresariales los que vas a tratar también de dar correcto ahí veremos la parte de las habilidades empresariales es decir aquellas cualidades que debes reunir digamos lo que sería bueno que tengas ese tipo de herramientas o las trabajes para poder llegar a conseguirlas para tanto como habilidades interpersonales habilidades sociales y también en este caso habilidades de dirección debería llegar a ser un buen líder eso a veces no es tan fácil si desde una gran empresa sobre todo lo que hay un gran líder no una persona que arrastra al fin y al cabo se basa también en tomar decisiones pues saber tomar decisiones en saber analizar y fríamente ver realmente lo que conviene lo que no conviene y en base a esas decisiones pues si se cometen errores pues también saber asumirlo y aprender de esa parte de los errores aparte de la parte teórica entiendo marcos que lo que intentará también es ayudar a aquellos que tengan una idea ya empresarial un boceto de la misma tratar de dar esos consejos o esa información para saber moverse no si efectivamente trataremos de ayudarle un poco en finalizar lo que es su idea o darle lo que forma a su proyecto en este caso será de cinco y media siete y media serán o sea estamos hablando de seis horitas lo que van a restar dos horas cada dos horas cada día efectivamente serán seis horas total seis horas que bueno por lo menos quizás no nos van a resolver todas las dudas pero sí que nos van a dar un camino por dónde ir y dónde acudir sobre todo aquí en el municipio mucha gente desconoce por ejemplo las agencias de desarrollo local quizás también porque falta a lo mejor que se promocionen mucho más pero muchas veces falta falta eso y eso que también a otros niveles cámara de comercio y demás se trata de ayudar precisamente a estos pequeños emprendedores en la agencia de desarrollo local en este caso por ejemplo aquí del ayuntamiento de mogán presta una gran ayuda pero sin embargo hay muchos empresarios emprendedores que no lo que no lo saben todavía no saben dónde tocar las puertas también asesores no hay muchos que se dedican profesionalmente a esto y que también es otra manera de poder estar asesorado pero también para eso funcionan las agencias de desarrollo local y también pues distintos organismos que están en esa en esa ayuda bueno pues no queda más que animar a la gente marco no que acudan verdad que va por buen camino pero todavía quedan plazas disponibles así que no se las pierdan y que acudan exacto eso bueno gracias al ayuntamiento de mohan por esta en este caso por acordarse también de ustedes que son los encargados de impartirla y nada sólo queda pues seguir nosotros desde aquí promocionando los para que se llenen esas tres jornadas con esos 25 alumnos por día que son los que tienen disponibles marco nada no sé si quieras añadir algo más agradecerte una vez más que haya venido hasta aquí hasta el municipio hasta nuestros estudios para hablar de esta jornada muchas gracias a ustedes el ayuntamiento de demoga pues nada más muchas gracias marco gracias que salga todo bien y que salgan esos emprendedores que nos enteremos nosotros luego que hay algo que alguno de estos es capaz de emprender próximamente y generar empleo y economía muchísimas gracias marco gracias nosotros que encaramos ya la parte final de nuestro programa semanal como siempre aquí a través de radio televisión mohan a través de radio televisión mohan